Hola, soy Lina, descubrí las aventuras de mi familia junto a Super Lina en mi nuevo libro Una familia normal y la capa super poderosa, disponible en todas las librerías del país Ok, tengo todo, así que supongo que ella ya estará en el cine, ¿no? O al menos estará llegando, sí, seguro que sí Me voy a poner la bicicleta porque total, eh, voy a estar aquí al lado ¿Estará? ¿Habrá llegado? Ah, sí, sí, llegó, llegó, llegó ¡Holi! Hola, ¿cómo estás? Bien, y tú, pero llegaste super pronto, ¿no? No, realmente llegué hace dos minutos, estoy super lista para nuestra cita Yo también, mira, si te apetece lo que podemos hacer es Primero comemos algo y luego nos metemos al cine Me parece bien, a ver, ¿dónde querés comer? Pues no sé, porque hay pizza, a ver, aquí arriba, hay hamburguesa ¿Qué te apetece más? No hay mucha variedad, la verdad ¿Pizza o hamburguesa? Lo que quieras, yo te sigo Lo más importante es tomar agüita Bueno, perfecto, ¿solo tomas agua? A ver, está rica el agua, ¿no? Bueno, a ver, sí, eh, está bien, sinceramente Eh, yo lo agarro para llevar ¿Nunca...? ¿Para llevar? Sí, ahora no tengo hambre Bueno, está bien, nunca me dijiste en qué trabajas Eh, es complicado, después te explico Bueno, ¿tan complicado es? Un poco, la verdad Ah, eh, bueno, está bien Bueno, si quieres vamos para el cine, ¿te parece? Bueno, me parece bien ¿Qué película están dando? A, U ¿Qué? Invasión O... Bueno Brokeham and Racing Está bien, no pasa nada, vamos a verla No vi ninguna, así que... ¿En serio no has visto ninguna? No, que vos sí A ver, digamos que... Eh, este cine lleva dando las mismas tres películas desde hace por lo menos cuatro años Ah, mira, bueno, es que es la primera vez que vengo a este cine ¿En serio? Sí, yo antes vivía en otra ciudad Bueno, pues disfrutemos de la película Eso Bueno, no estuvo mal Sí, la verdad que estuvo bien La están volviendo a repetir, en bucle, una y otra y otra vez Se ve que de verdad es la primera, la única que tienen, ¿eh? Es que también si te fijas, es que... No viene nadie al cine, mira esto Está... A ver, no hay nadie nunca en la ciudad Eso te iba a decir En tu anterior ciudad, al menos había más gente Porque Brookhaven es como que se está despoblando cada vez más, ¿sabes? Sí, allá un par de gente había Pero ahora, a lo importante, ¿qué hacemos ahora? Mmm, pues no se me ocurre nada Eh, la verdad es que el tema de los planes Solo había pensado hasta el cine Y ya está ¿Querés ir a la playa? ¿Sabes que a mí me encanta la playa? ¿En serio? Yo vivo al lado de la playa ¿En serio? ¿Querés ir a mi casa? Sí, bueno Tengo unas vistas hermosas de la playa desde mi casa Ala, nunca había visto tu coche ¿Qué color? ¿Qué color, no? Más azul, está re lindo Ay, gracias Sí, me encanta este color Ok Eh, estamos cruzando ¡Listo! ¡Vámonos! Esa que ves ahí al fondo es mi casa Te lo pasaste en rojo Estaba en amarillo cuando empecé a cruzar Ah, bueno Está bien Eh, ¿en serio esa es tu casa? Sí, esta es mi casa ¡Pero se ve enorme! ¿Vives sola? Sí ¡Hala! Pero tengo mi propio lago Sí Y también tengo unas vistas geniales de la playa Mira, mira, vení ¡Qué loco! Tienes hasta tu propio permiso ¿Entro? Sí, puedes entrar Podés entrar por cualquier lado Mirá, tiene bastantes aberturas Ah, es que no sabía para dónde te estaba yendo Para acá, para mostrarte las vistas que tengo de la playa A ver ¡No! ¿Viste? Pero, si literal Estoy colado Puedo bajar esta colina y llego a la playa Pero, además, literal Estás pegada en la playa Sí ¡Wow! Bueno, vení Tengo que ofrecerte algo para tomar ¿Qué es lo que querés? ¿Quieres comer algo? Eh ¿Tienes chocolate? Sí ¡Oh! Gracias ¿En serio? Bueno, toma, te doy Sí Mira Bueno Eh, si no da igual Eh, ahora en un rato ¿Cómo que da igual? Es que, ahí está Te doy Listo Toma Gracias Eh, ahora lo que voy a hacer es irme un segundito Sí, ya vengo Pero, ¿querés que te prenda la tele? Eh, bueno ¡Hala! ¡Tienes un acuario y todo! Sí Me encanta Bueno, ya vengo Un segundo Esa se parece Dale Ahí, esa se parece a Dory Y esa Nemo ¡Qué guapo! Vaya acuario Me ha dejado un documental de Oso Panda ¿En serio? Qué cosa más rara, ¿no? De, de, de verdad Un documental de Oso Panda Pero, todo esto Es, es enorme ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú debes ser Su hermana, supongo? Ah, no Soy yo ¿Qué? Soy yo ¿Cómo que? ¿De verdad? Sí Pero, tu pelo Y... A ver Tengo cosas que explicarte Vení ¿Y esa gota de agua? Vení Pero... ¿Ves esto? Bueno Sí, es... Literalmente Este lago Es... Pero... Sí Te hiciste un lago Está muy bien Si te gusta el agua No No, la cosa es esa Es que yo soy el agua ¿Cómo que tú eres el agua? Sí, yo soy el agua Cuando estoy cerca O entro en contacto con el agua Ajá Me convierto en lo que soy realmente El elemento agua Pero, ¿cómo vas? A ver Me estás diciendo Que... Sí, que soy el agua Eh, eh, eh Que... Puedo manejar el... El tiempo Soy el agua Todo lo que tenga que ver con el agua Lo manejo yo Un... Un... Eh... ¿Qué estás diciendo? Bueno Eh... Pasa que como nos conocimos en el centro de la ciudad Y nos juntamos en el centro de la ciudad Sí Cuando paso mucho tiempo lejos del agua Cambio ¿Entendés? Porque cuando estoy en el agua Que justamente cuando vine Que te dije Un segundito Tenía que refrescar mis poderes Una vez que entro en contacto con el elemento Mi fuerza crece Ajá Es una broma, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser una broma? Eres su prima o algo, ¿verdad? Tienes una voz muy parecida a ella En serio te estoy diciendo Soy el agua Pero, ¿cómo vas a hacer...? A ver A ver Me estás diciendo Que eres agua Y que eres el elemento de agua Sí Ajá Exacto Pero ¿Qué tan difícil de entender es que soy el agua? No sé, la verdad Quiero que te lo demuestre Eh... ¿Y qué puedes hacer? No sé, ¿transformarte en un vaso de agua? No Realmente No sé si me viste que estaba tomando agua Sí, refrescándote Está bien Todo el mundo lo hace Claro Estaba tomando mi propio elemento para darme más fuerza Ah, que si bebes agua Es como que Te da superpoderes No exactamente Pero ponele Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Eh... Te voy a demostrar Qué es lo que puedo hacer Por ejemplo Bueno... Si yo quiero Puedo hacer que llueva Porque como controlo el agua Pa, pa ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Dice que llueva Soy el agua Pero... Pues será que... Será de verdad Pues... Sí, ¿cómo te voy a estar mintiendo? ¿En serio crees que te voy a mentir? No, pero a ver Entiende que es un poco raro eso de que eres una chica elemento Bueno, pero... A ver ¿Entiende? Sí La verdad es que... Es que... Debe ser lo más Pero es súper extraño Bueno, a ver La verdad es que... Está bastante guay eso de poder ser un elemento Es decir Supongo que además Si te metes en el agua No tienes por qué hacerlo Porque si no te voy a perder Pero te podrías camuflar y todo Eh... No exactamente Pero sí Si quisiera podría convertirme en agua líquida Pero no quiero hacerlo Además, realmente todavía para eso tardo un poco más Porque acabo de terminar mi fase de entrenamiento Ah, que eso se entrena Claro Pensaba que había nacido así Qué raro Bueno, sí Sí Nací con la capacidad Pero esos poderes se tienen que practicar O sea, ¿qué te crees? Que yo me levanto un día y de repente controlo la lluvia No, eso se practica Entonces, todavía no llegué hasta la parte de desintegrarme Y convertirme en moléculas de agua Ya algún día lo haré Ah, bueno A ver, la verdad es que me sorprende un segundo Me voy a quedar por aquí Casi no me da todo el agua Que yo entiendo que tú seas el agua ¿Querés que frene el agua, verdad? Sí, por favor Ok, ok, ok Freno el agua Listo Si puedes ¡Hala! No sé Un segundo Un segundo Un segundo Sí, sí Me espero, me espero No te preocupes Listo Ay, menos mal Lo logré Sí, es que como te digo Acabo de terminar mi fase de entrenamiento Entonces, nada Lo que pasa es que a veces Me cuesta un poquito dar la orden Y que se mantenga Ay, no puede ser Bueno, no te pongas nerviosa Si quieres, entremos en casa Y listo No pasa nada Entremos en tu casa Pero no puede ser Tengo que hacer algo Tengo que hacer que esto frene Porque es que Tú tranquila Haz lo que necesites Soy la responsable de esto ¿Entendés? Yo me quedo aquí Tú haz lo que necesites Mientras Mientras puedas parar el agua Está todo bien Porque, claro Si no, ¿qué pasa? ¿Va a llover eternamente o qué? Puede ser, no sé Ah, qué bien Ay, mira Lo frenaste Ay, sí Bien ahí Menos mal Ay, ya me estaba poniendo nerviosa Porque no lograba No lograba frenarlo Ay, no Ay, no Hay que Se te ha metido No te preocupes Creo que con un cubo de agua o algo podemos No te preocupes Tenemos estos años de entrenamiento ¿Y para qué? Para que no pueda controlar Ni siquiera mi propia casa Bueno, pero Pero tú has dicho Que todavía te falta entrenamiento Así que no te preocupes No, no, no Acabo de terminarlo Solo me falta la parte avanzada Esto es la parte básica Tendría que poder controlarlo ¿Entendés? Ah, uh Eh Sí Ah, uh Claro, ah, uh Ay, no puede ser No puede ser Mira, no te pongas nerviosa Al menos estoy controlando un poco las cosas ¿Qué? No me digas ¿Qué te ha pasado ahora? A ver Se está poniendo feo otra vez No me digas que va a llover No te preocupes Podemos intentar Ven aquí Está yo bien No, no Ven, ven, ven Podemos intentar A ver Capaz dándote un paseo O algo Es que capaz No, pará Tengo Creo que tengo una idea De qué es lo que está pasando Dime Estoy muy cerca de mi elemento Y las emociones influyen Entonces ¿Verdad? Porque si me alejo del elemento A ver Están las gotas de lluvia Pero no creo que las gotas de lluvia Sean lo suficientemente fuertes Como para hacer que todo siga Claro, no te preocupes Esto se va a poder controlar ¿Sí? Sí, sí, sí Lo vamos a controlar Ok Listo Ok Freno acá No, acá hay una piscina Lejos Lejos Y acá hay una fuente Ok En el cine estábamos bien Acá Nos quedamos en el cine Listo Mira, si vemos que no para Si quiere, volvemos a tu casa Bueno, me parece bien Pero bueno, no pasa nada Por ahora voy a intentar concentrarme Que pare de llover ¿Ves? Que pare de llover Vamos, que tú lo puedes conseguir Que pare de llover Eso estoy intentando Pero me está costando No estoy pudiendo lograrlo Mira, ves No, no deja de llover Bueno, no pasa nada Mira, lo que podemos hacer Mira, agarro yo el coche, ¿sí? Sí, llévame donde quieras Ven, vamos a vol... Ah, pensé que es mi coche Sí, sí, agarro tu coche Ven aquí Ok Volvamos Y ya está No pasa nada, ¿vale? Ok, está bien Volvemos a casa Y listo Ah ¿Ves? Lo logré Lo logré Para estar lejos Entonces está funcionando Eso parece Estar lejos está funcionando Capaz no hay que volver a... No, no, otra vez no Otra vez está lloviendo Yo no me lo puedo creer No, tengo que mantenerme Lo más lejos posible Igual tienes que tener... No ¿Qué pasó? Ahí no Mira atrás Ahí no Ahí no Ahí no No lo puedo creer Se inundó la ciudad Estoy viendo Para, para Vamos a tu casa Vamos a... Mira Mira, te voy a ser sincero ¿Sí? ¿Qué? Páralo, por favor ¿Lo puedo? Mira No es que me... Tú me gustas mucho Pero... ¿Y vos a mí? No me gusta mucho el agua ¿Cómo que no te gusta el agua? No, porque... No te gusta... Entonces no podemos... Esto no va a funcionar Claro que no va a funcionar Encima me hiciste hacer un papelón Pero simplemente es que no me gusta el agua que me moje Pero ya está No pasa nada Encima estoy haciendo un papelón en frente tuyo Yo no me lo puedo creer No puedo controlar la lluvia Que es lo más básico Y tendría que hacerlo ¡Qué vergüenza que veas esto! No te preocupes Ok, no te preocupes No lo vas a ver más ¿Qué? Pero... Mi cita Mi cita Me ha echado de casa Y ha dejado Todo esto inundado Mi cita Mi cita Me cita